Hay una noticia que está tomando tendencia, que se está poniendo de moda y tiene que ver con el aspecto físico de las personas. Tiene mucho que ver con el entrenamiento y la nutrición. Y es algo que se ha llamado como fofisano o dad bot. Este movimiento en el que se dice que la persona no tiene por qué, los hombres en específico, no tienen por qué tener un cuerpo atractivo, no tienen por qué pasar horas en el gimnasio y no tienen por qué privarse de muchos de los placeres, sobre todo de comida que nos ofrece la naturaleza. Entonces ellos dicen que hay que tener una relación perfecta entre la panza cervecera, entre disfrutar la vida y entre la rigurosidad que implica el gim, la disciplina, el querer tener un cuerpo más saludable y más estético. ¿Qué pienso de esto? Primero que nada, como profesionista, como profesional de la salud, esto puede ser perjudicial para las personas, ya que es difícil encontrar el balance de las cosas. Yo he batallado con eso, he visto muchos casos de personas que batallan con encontrar un balance, un equilibrio entre las cosas. Entonces, al ponerse de moda esta tendencia, puede ser que las personas no ubiquen la línea entre lo que es saludable y lo que no es saludable. Dicho esto, por el otro lado, opino que es una buena cosa que haya venido esto, que se haya puesto de moda hasta cierto punto, pero yo digo que es algo bueno, ya que hay una gran obsesión de muchas personas que piensan que el físico lo es todo y se llegan a obsesionar tanto, que hacen tantas cosas que no son tan saludables e inclusive son contraproducentes, son patológicas, son enfermizas. Muchas de las estrategias que pueden hacer muchas personas pensando que esto les va a dar salud cuando es totalmente lo contrario. Un ejemplo de eso son los abdominales. Muchas personas quieren tener abdominales aun y cuando su tipo de cuerpo no es el adecuado o no representa una gran facilidad para tener cuadros marcados y tener cuadros marcados no es sinónimo de salud y es algo que muchas personas no pueden tener este equilibrio entre lo que es saludable y lo que ya es obsesivo. Entonces hasta cierto punto opino que es bueno que haya esta tendencia que concientice a muchos hombres de que no lo es todo el físico. No lo es todo, pero por el otro lado se puede perder el equilibrio entre lo que es saludable y lo que no. Hay que encontrar el balance de las cosas. Es algo con lo que he batallado, es algo con lo que muchas personas batallan, pero es precisamente parte de la vida. Encontrar el balance entre una vida placentera, entre una vida que se pueda disfrutar y por el otro lado entre una vida que a largo plazo vaya a ser gratificante. Porque si nos descuidamos mucho en cuestión de nuestra salud, si nos dejamos llevar por el placer todo el tiempo, eventualmente vamos a pagar factura, vamos a tener consecuencias. Por el contrario, si nos obsesionamos siempre por estar bien, por estar bien, por estar bien, vamos a vivir en una neurosis continua, va a ser algo obsesivo. Y esto tampoco no está nada bien. Entonces, hay que encontrar el balance de las cosas. Esto de los fofizanos puede ser buena cosa, buena tendencia hasta cierto punto. Hay que encontrar el balance. ¿De acuerdo? Eso es todo. Comenten abajo. ¿Qué piensan de esta nueva tendencia de los fofizanos? Voy a dejar el vínculo para que puedan leer la nota completa. Es una lectura de dos minutos, tres minutos. Entonces, quiero saber cuáles son sus opiniones acerca de esto. Si ustedes están obsesionados con algún punto en específico, o si a ustedes les gusta más disfrutar la vida, o si ustedes tienen este balance entre disfrutar la vida y tener metas y tener un cuerpo trabajado. ¿De acuerdo? Espero sus comentarios. Nos estamos viendo. Les hablo pronto. Bye.